A la compañera, Alicia, que llamó por teléfono y dijo, bueno, tenemos que hacer algo por el día que se conmemora hoy, que es el día del cáncer de mama. A mí me pareció que sí, que era algo muy razonable y muy bueno, debido a que esta enfermedad, como ustedes bien saben, y en el proyecto que hemos pasado de distribuir ahora, y una de cada 11 mujeres sufren esta enfermedad. Además de eso, como también lo dice acá, no se necesita a veces tener genética para este cáncer, sino que 7 de cada 10 mujeres no tienen genética, no tienen herencia, simplemente lo padecen. Y como también pasó en la semana de corazón, que hicimos mucho trabajo, hicimos mucho de estar bien, en lo que se llama factores que uno puede prevenir, que este cáncer lo tiene. Hay factores que uno no lo puede prevenir, como es la edad, cuando es mayor de 50 años, cuando tiene algo de herencia, pero hay una cierta cantidad de factores que dicen acá que lo pueden prevenir, como es el concurrir al médico en forma periódica, ante el mínimo síntoma que ustedes se noten, hacerse los autoexamen de mama, verificar que sus mamas estén siempre iguales, y cuando encuentren algo diferente, consultar inmediatamente, hacerse los estudios, como es la mamografía, como es el PAP. En la mamografía muchas veces se diagnostica el cáncer antes de que aparezca un síntoma. Entonces ahí se dan cuenta lo importante que es poderse hacer estos estudios en forma periódica, además del autoexamen de mama, como yo les decía. A eso le agregamos también una dieta saludable, como dice el folleto, y lo que hoy estamos haciendo acá, que es muy importante y a veces no le damos la importancia que tiene, que es el ejercicio. Así que simplemente eso, cortito, agradecerle que estén acá, tratando de incentivar de repente a personas que van a pasar por acá, que le van a entregar los folletos, y nosotros mismos tratar de incentivarnos para hacer ejercicio y para poder prevenir esta enfermedad que como lo dijimos en un principio, es la primera causa de muerte. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al municipio. Perfecto, me parece espectacular lo que me está firmando acá el compañero. Por ejemplo, si bien es un cáncer, es la primera causa de muerte en la mujer, el 1% también se da en el hombre. Es pequeño, pero se da también. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es todos esos factores que dijimos que los podemos prevenir, tratar de los prevenir. Bueno, agradecerle a todos, a la comuna, al alcalde, a todos que nos permitió estar acá, a Gerardo, que está siempre con nosotros, a Alicia, a Mariana, al señor Fuente, a todos ustedes que están trabajando acá en el día de hoy. De parte mía, de parte de la Policinica de ACE, muchísimas gracias. Le paso que lo sé, alguien quiera decir algo a ustedes. No, yo más que agradecida, primero saludar a todos los medios de prensa y a Gerardo, que siempre está con nosotros acá, a todos los presentes, y decir que nos tenemos que cuidar, hacer los exámenes, los días, y que esta comunidad siga preocupada y inquieta por todos los temas que realmente la sociedad vive día a día. Y nada, agradecerles y a seguir juntos en todo esto que es prevenir las enfermedades, hacerse los exámenes y seguir juntos en todo lo que hacemos por este lugar donde vivimos y bueno, por este país que es donde estamos y que seamos lo mejor para todos. Así, a cuidarse y hacerse los exámenes, hacernos los exámenes como corresponde. Le paso la palabra a Fuente y después a Mariana. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a las chicas de Latino, que siempre están con nosotros, a Catita, y a todos los que nos apoyan en cada actividad. Y a Yané, que está por ahí, que no sé dónde está. Gracias a Cristina y a todos. Un beso grande y los quiero mucho. En nombre del municipio, estamos totalmente a la orden para colaborar en este tipo de eventos. Es una de las tareas más que tiene asignada el municipio. Por bien de la salud y la ciudadanía, no solamente un tema de reparar pozos, cuidar la luz y este tipo de la ciudad, sino que cultivar este tipo de eventos que lo que hacen es proteger a todos los clientes. Así que estamos en la orden del municipio, locales, 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 y este tipo de actividad, que se trata de la luz y la luz y la luz. Así que bueno, para todos y para todas, cuidémonos. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me sumo a las palabras del compañero en representación del municipio. Agradezco a la compañía y agradezco también a la dirección de ACE, que siempre está apoyando y está unida junto con el municipio, haciendo este tipo de eventos, por ejemplo, de prevención. Así que muchas gracias, Horacio. Es muy importante que estemos juntos haciendo cosas. En este caso, hoy aquí, también la Semana del Corazón. Y bueno, siempre estamos apoyándonos mutuamente, pero es muy importante que ACE tenga un director que lo represente realmente y que esté trabajando en conjunto. Así que bueno, nada, es un día muy especial para las mujeres, sobre todo, también para los hombres, pero para las mujeres, y para la prevención. Así que nada, a disfrutarlo y a conmemorar este día y seguir trabajando por una prevención saludable. Acá tiene unas palabras acá de una mujer que nos ayuda y colabora en todo y que además nos brinda la salud y la energía con todas las chicas. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas mis alumnas por siempre acompañarme en estas jornadas. Alicia, por la invitación, el municipio. La verdad que hacer estas cosas para nosotras es súper importante. Hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar. Y nada, esto es una jornada de sensibilización y tenemos que tomar conciencia de lo importante que es este tema, así como otros, pero este es, la verdad que es muy importante. Así que bueno, nada, hay que bailar, hay que hacer actividad. Hay que bailar. Gracias. Bueno, muchas gracias a las chicas. No sé si alguna quiere expresar alguna cosa, ¿eh? ¿No? Bueno, entonces nos van a dejar lo que mejor saben hacer ellas, que es bailar, disfrutar, gozar en salud y de ahí transmitir todo el bienestar, las cosas que podemos hacer las mujeres. Muchas gracias, chicas. Un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, amigos del Semanario de la Prensa, como les anunciábamos hace unos minutos desde Pan de Azúcar, íbamos a estar aquí en Piriápolis, Rambla de los Argentinos y Avenida Filia, para esta concentración en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha muy especial, muy significativa. Hola, como lo decía el director de la Policlínica de Piriápolis, Horacio Villagrán, es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Y bueno, la sensibilización, el mensaje para todas las mujeres, no solamente mujeres, sino también hombres que padecen cáncer de mama, que podrían padecer cáncer de mama para que, bueno, tomen las debidas precauciones, hagan los controles a tiempo. Y bueno, de eso se trata entonces esta concentración aquí, este encuentro que va a contar ahora, ya está comenzando con el baile del Grupo Mueve Latino, con la profesora Cati. Bueno, ahí van a dar un baile, están calentando, vamos a hablar con el director Horacio Villagrán, doctor Horacio Villagrán, director de la Policlínica de Piriápolis. Bienvenido, Horacio, y bueno, una fecha muy significativa para sensibilizar sobre esta patología que afecta a muchísimas personas en nuestro país, casi 2.000 casos por año, tengo entendido. Exacto, Gerardo, muchas gracias a ti por estar. Sí, como tú bien decís, en el que estamos diciendo, los números marcan que es la primer causa de cáncer en la mujer. En Uruguay, como tú decís, los números van aumentando cada vez más, pero lo importante de esto es por qué estamos hoy acá, porque es una patología que así bien tiene ciertos factores que, bueno, que no se pueden prevenir, como es la edad, mayor de 50 años, o que sea una herencia, que sea hereditario, que también es bajo el porcentaje del hereditario, porque 7 de cada 10 cáncer de mamá no tiene edencia. Así que los factores que sí se pueden prevenir, que es lo que tenemos que atacar, que es lo que hablábamos en la Semana del Corazón, también los doctores, que son como que la mujer vaya a consultar periódicamente a su médico y se hagan los exámenes correspondientes, como en la mamografía, en este caso, como en el PAP también, pero la mamografía que detecta cáncer, a veces es una sintomática. Mujeres que no tienen ningún síntoma, no tienen nada, si les pasa si les hace una mamografía, se les detecta, y a veces cuando se detecta, como bien sabés, todos los cánceres de forma primaria, hay muchas más posibilidades de poder solucionar esa patología. Después también el tema del auto-examen de mamas, que nosotros también decimos las mujeres, hacerse el auto-examen de mamas, ellas se conocen sus mamas, y cuando aparece un nódulo, una inflamación, alguna secreción, algún cambio de color en el pezón, ahí tienen que consultar inmediatamente. Y después también lo que es la dieta, como es una dieta saludable, y bueno, lo que estamos haciendo hoy, que lo ratificamos cada vez que tenemos una enfermedad, es el ejercicio. Fundamental, ¿no? Esencial para la vida. Exacto. Entonces, por eso hoy nos unimos con la comuna, y vinimos e hicimos este evento acá, con esta chiquilina, que decían que venían a hacer baile de zumba, nosotros a entregar fosetería, les explico un poco todos estos números, y estas cosas que nos lo estamos diciendo, y bueno, tratar de dar una manita y concentrar la patología que es tan importante en las mujeres, porque es la primera causa, pero también voy a recalcar lo que dijo el señor Fuente recién, el 1% se da también en los hombres. Entonces, a tener cuidado, también el hombre, si en algún momento en una mama siente algo, tiene algún problemita, consultar, después se verá. Ahí está. ¿Por qué aparece el cáncer de mama? Bueno, era lo que usted te decía, un poco se da por corajaje, algunos que tienen herencia, un poco, pero otros se da también por la mala alimentación, comidas que son ricas en grasa, con alto con el periodo de colesterol, gente que es sedentaria, o gente de repente que no se hace el autoexamen, o no va periódicamente al médico, no se hace la mamografía, y cuando se detecta, ya es una enfermedad tan avanzada, que realmente la solución no es posible. Exacto. En Piriá, porque usted que está vinculado tanto a la salud pública como a la privada, ¿cómo está esta situación? ¿Hay casos? ¿Se dan? Hay casos, se dan. Lo único que es lo que uno ve, y lo ve con alegría, es que generalmente, como incluso está en el carnet de salud, cuando la persona tiene que hacer el carnet de salud, se le pide, de forma obligatoria, se puede tener, si es algún cheladano de la muerte, se le pide la mamografía, y ella se está incentivando cada vez más, que la persona consulte, consulte, y eso ha ayudado a que los números, bueno, también pueden vivir bien. Exacto. Tengo que seguir afirmando esto y concentrizando a la gente, para que se hagan los estudios, para que vayan al médico, para que hagan ejercicio, para que hagan una dieta saludable, y bueno, en eso estamos. Comer todas las medidas, para bajar estas cifras que preocupan. Exacto. Ahí está. Esa es la idea. El doctor Horacio Villagrán, director de la Policlínica de Piriápolis, de ACE, muchísimas gracias. Gracias a ti, y gracias por estar siempre. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son los folletos que están entregando? A ver, mostramos un poquito. Ahí está. Mi próximo paso es, ahí está. Mi próximo paso es, a la prevención, es lo que yo te decía. Caminos a la prevención del cáncer de más. Perfecto. Como toda la enfermedad, lo principal es prevención. Hola. Bueno, muy bien amigos de Semanario de la Prensa, continuamos aquí en la Rambla de los Argentinos, y Avenida Pilia de Piriápolis, llevándoles a ustedes, los más de 42.000 seguidores de Semanario de la Prensa, vía Facebook, esta actividad que se está desarrollando aquí, en el punto, bueno, muy emblemático, muy conocido, el Hotel Colón, ahí como siempre, Piliapolis, hermosa, hermosa ciudad, el mar, y bueno, la gente que, de alguna forma, se suma, acompaña esta actividad, y ahí el grupo Mueve Latino, comandado por la profesora Cati, ahí adelante la ven, haciendo esta clase de Zumba, adhiriéndose de alguna forma, a esta fecha, para, que busca, concientizar, y sensibilizar a la gente, para que, este, bueno, tomen las debidas precauciones, se hagan los estudios médicos pertinentes, para prevenir el cáncer de mama, que es una enfermedad prevenible, con exámenes realizados a tiempo, como lo decía el doctor Villagran, Villagran, se detecta, y bueno, la solución, es mucho más accesible, que cuando, este, ya está el cáncer, en el cuerpo nuestro. Bueno, un poco de viento, aquí, y, este, un poco de lluvia, también está llovinando, bueno, esperemos que, la lluvia no, no se incremente, y les permita terminar, esta clase de zumba, que ustedes ven ahí. les comentamos, que está llovinando, aquí, en Piriápolis, ahí, tenemos el sol, escondido, atrás de una nube, iluminando el mar, allí lo ven, como siempre, una imagen espectacular, miren, ese sol allá al fondo, iluminando el mar, pero, sin embargo, no aparece, está a punto de aparecer. Bueno, van a hacer una foto, amigos del Semanario de la Prensa, nosotros, nosotros estamos cerrando, así, esta transmisión, desde la Rambla de los Argentinos, con esta actividad, en el marco, del Día Internacional, de Lucha contra el Cáncer de Mama, y bueno, en minutos, nada más, vamos a estar en la Casa de la Cultura, de Piriápolis, para, llevarlos a ustedes, todo lo que se va a hacer allí, vinculado a la celebración del Día de Maldonado, que se celebra hoy, 19 de octubre, y, encabezado por el alcalde de Piriápolis, se va a estar desarrollando, una charla, sobre la historia de Maldonado, y, este, también, eh, van a ver espectáculos, y una charla del profesor Pablo Revolta. Bueno, amigos, con esta imagen ahí, de la foto, cerramos esta transmisión. Gracias.